¿Cómo le hiciste para tener todo lo que tienes? Número uno, trabajar mucho. Ser muy inteligente y dedicarte de corazón a lo que quieres hacer. Si quieres tener algo, tienes que tener en mente que quieres llegar a hacer esto. Yo tuve en Estados Unidos 34 años y siempre yo decía, yo quiero ser un jefe de cocina. Primero quería ser cocinero, porque empecé como Baduay y Plavaplato, voy a ser cocinero. Y llegué a la área de cocinero, eran seis estaciones, siete estaciones, me las aprendí en cinco meses, ya sabía todas las estaciones. Después dije, yo quiero ser jefe de cocina, asistente de cocina. Logré ser asistente de cocina. ¿Y no hablabas inglés? Nada, muy poquito. Un poquito. ¿Y cómo le hiciste? Porque hay mucho racismo ahorita en los Estados Unidos. Pues siempre navegando con la gente, lidiando con la gente, y a señas y como podía, pero yo siempre muy trabajador. Y el dueño del restaurante, Clean Jumper, siempre me quiso mucho. Los jefes de alta categoría, que eran como los supervisores, me querían mucho también. Me tenía mucha confianza porque sabían que era un hombre muy trabajador y me dedicaba de corazón a subir. Y ya que fui asistente de cocina, quería ser el jefe de la cocina. Y lo mismo, a los dos años llegué a jefe de cocina. Después dije, voy a ser supervisor de la compañía. ¿Y qué otras cosas hacías para hacer dinero? Porque te dedicabas mucho en el trabajo. Mucho. O sea, yo lo que hacía, pues que empecé lavando platos, cocinando. Tenía tres trabajos en Estados Unidos. Trabajaba de lavaplatos en un restaurante que se llamaba Spires. Trabajaba de, en un lugar donde lavaban carros, limpiaba alfombras. Luego, este, me, trabajaba en la noche a limpiar, este, alfombras. En la mañana, en la noche trabajaba de, lavando platos. A las siete de la mañana que salía, dormía tres horas y me iba a limpiar alfombras de carros, a lavar los carros. Y a las cuatro de la tarde me iba a limpiar a oficinas. Tenía tres trabajos. Y, pues, entré a Clean Jumper y empecé, te digo, de barbó y de lavavos platos. Llegué hasta donde yo quise. Llegué a ser supervisor de la compañía, ganando buen dinero. Pues, y de allí me enfadé. Me vine para México. Pero, este, logré comprarme unas casitas allá. Y me vine aquí a luchar también. Y gracias a Dios, vamos muy bien. Aquí compré el ranchito, compré el primer lugar, los solares, hicimos las casas. Compré un negocio aquí en Tepa, donde, pues, no es el negocio, no compré el lugar, sino compré, o sea, el negocio que había. Y con mi hermano, lo compramos a la mitad de cada quien y al último después le compré su parte a él. Y nos, yo ahora tengo nuestro negocio y estamos muy bien, gracias a Dios. Se debe dinero todavía, pero estamos bien, gracias a Dios. Es un bonito rancho, me he dedicado a arreglarlo también a lo que me gusta. Me ha costado mucho, pero, este, con ideas también, ideas, inteligencia. ¿Cómo lo vas a querer? Porque también muchas veces tiene uno el dinero, pero no lo hace uno como uno quiere. Dice, lo voy a hacer así, pero cuando lo hiciste no te gustó. Y gracias a Dios que todo lo que he estado haciendo, todo me gusta. Y le gusta mucho también a la gente, lo que he hecho. Pues esta cancha que ves aquí de Vázquez, donde yo la hice, ¿me entiendes? Hice allá la charca de allá abajo, compramos el rancho de las de Cebodegas, y ahí vamos echándole ganas. Estamos contentos, y pues lo que Dios diga. Pero hay que trabajar para merecer. Nada va a llegar nomás porque sí. Nada, todo tiene que trabajarlo para que lo merezcas. Y gracias a Dios yo ya tengo 55 años trabajando, y estamos muy bien. Mi padre me enseñó a trabajar desde niño, a luchar en la vida. Él fue muy luchisto, y nos enseñó, nos dio muy buena escuela. Y eso trato de hacérselo a mis hijos y a mis hijas también, para que también sean chingonas en la vida. Porque nosotros tenemos que ser chingones para todo. Es el lema de nosotros, ser chingones para todo. Ok, entonces, por ahí saludos a toda la raza, y échenle ganas, y les encargo que no hay que ser los más tontos. Siempre hay que estar adelante, y siempre hacer lo mejor que se pueda, para que la gente se sienta a gusto. ¿Sale? ¿Para qué? Yo tengo las llaves. I love you. Inicial. Están allí en tal... ¿Para qué vas a ir? ¿Dónde vas a ir? A la firma.